Está saliendo de aburrido la tienda. Muchachos, no sé nada, mejor dicho, he salido tras de aquel que no supo, mi amor nunca crecerá. Yo quiero ser muchachos y lo quiero, y jamás que no puedo mirar, y me borracho el poder, y él, quién sabe el carácter. Y llego su marcha en paz, dentro de mi dolor, bebiendo la verdad. Y suave, amiga ciga, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos un asunto en tu boca, que tal vez ella pronto ya estará. Y brindemos un asunto en tu boca, que tal vez ella estará. Es la última parra de mi vida, bendito, muchachos, que se va. Mejor dicho, he salido tras de aquel que no supo, mi amor nunca crecerá. Yo quise, ya yo se lo quiero, y jamás que no puedo mirar. Yo quise, ya yo se lo quiero, y jamás que no supo, mi amor nunca crecerá. Y yo, quién sabe el carácter. Y yo, quién sabe el carácter. Yo quise, ya yo quise, ya yo quise, ya mí me sorprendo. Buenas tardes para ver el plus